No te quieres que te hacer, ni la cariña me diga Te quiero palo que te creces, ni la cariña me manda a decir Te quiero palo que te creces, ni la cariña me manda a decir Te quiero palo que te creces, te quiero palo que te creces Me dices que me dejas, aunque me quieras que siempre llorarás Cuando te acuerdes yo aquí te esperé Hasta que vuelvo por mientas lloré Hoy es tu recuerdo No te quiero conocer No te quiero decir que no faltas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yo ya no puedo ir! ¡Yo ya no puedo ir! ¡Yo ya no puedo ir! ¡Yo lo voy! ¡Se te va a ir! ¡Yo ya no puedo ir! ¡No puedo ir! ¡Yo ya no puedo ir! ¡Y ahora vamos a grabar la competencia! ¡Yo ya no puedo ir! ¡Yo ya no puedo ir! ¡Oh! ¡Yo ya no puedo ir! ¡Ya no puedo ir! ¡Gracias! 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 también, ese tema también solicitado un tema muy solicitado para quien? Leno Santana, muchas gracias por las agüitas jale este compadre bueno amigo el Leno Santana y el de Estrada hay que hacer salud bueno, hay un tema que están solicitando de lo cual el muevecito recientemente se grabó, se llama el callado parece que viene a continuación ah, un montón de cartas vamos a darle prioridad por ahí a uno de los temas que está en la lista de espera para el joven Milton Laguna Rodríguez se llama un montón de cartas de la producción número 6 de la auténtica leyenda se le pegamos en vivo y en directo 10 por ciento ¿ya se va a acabar? cuando llegó el franquero con los votos de cartas y a mí se dirigió todas tenían cerradas ninguna me ha seguido las regresas de todo qué triste decepción ya no pierdas su tiempo ya estoy comprometida y dentro de tres días yo me voy a casar ya no pierdas su Kaufman Desangrado mi pobre corazón Y aquel montón de cartas Que tú me regresaste Fábores cantigadas En un discurso Que tú eres solo una Vería dirigida En ella me destinas Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Ya estoy con tu mentira Y dentro de tres días Yo me voy a la casa Yo me voy a la casa ¡Voy! ¡Muy! ¡Me quise que me abastas Que me la pasé llorando Desangrado mi pobre corazón Y aquel monstruo de cartas que tú me regresaste, ahora están miradas en un triste disco. En todas, solo una, venía a mi dirigida, en ella me decidas, ya no me sigas más. No pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida, y dentro de tres días, yo me voy a ganar. No pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida, y dentro de tres días, yo me voy a ganar. También para Juan José Laguna Suriete, que nos está pidiendo, andan diciendo, y nos están pidiendo callados también. Para el Fielo Sánchez, el te saludito, el cordial, compadre. Para toda la raza que nos está acompañando, les saludamos con gusto. Para el Copa Canelas, también, hombre. Para la comitiva que me acompaña, Lupe Nambu, los amigos de Amuco. Al amigo Luis Nájera, por ahí, a su familia. Familia Miranda, por supuesto, de Amuco, de la reforma también, por tu presencia. Gracias, compadre. A la familia Mendoza, también, les saludamos con mucho gusto. Ahora, pues, a los amigos de la Secretaría de Producción, que se están dando bien saluditos. A la gente del Estado de México, también les saludamos. Y a la familia Valencia Carlos, gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidos, les saludamos. A ver, la presencia dice de Primitivo Valencia. Ahí está, el señorcito lo busca. Buenle, pues, compadre. Vamos, bueno, vamos a mandar saludos. Familia Santana y a la familia Estrada. De aquí, de las juntas, compadre. Para los colegas del arte musical. Un tema bonito que viene con su nación. Un tema que se llama el callado, compadre. De los más nuevos, nuevos, que se llama la mano con la bonita y cariñita. Dice así. Un tema bonito. Vamos y caballeros, y agarren pareja, agarren pareja, porque nos vamos con esa. Esa canción que nunca, nunca puede perder nuestras presentaciones. Con esa tradición, esa mano de pastorina, dice. ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Y nos fuimos! 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 ¡Y nos fuimos!